¿Moreno? Campanario, el tribunal ordenó un golpe en el túnel de Chelsea Se detuvo la construcción del túnel al declararse que el sitio no era seguro Esto apesta a tapadera El tribunal de los búhos está ocultando algo abajo Allá que voy Quedo a la espera de noticias, cuidado Campanario, parece que encontraron un foso enorme y pararon Seguro que perderé la señal abajo Rastreadme si podéis y yo os aviso cuando tenga señal Me pongo en marcha Prepárate para lo que sea Así que ésta se llama ¿Dionesium? Supongo que podemos hacer pruebas en el campanario A ver cómo vuelvo Así que sigues con vida Está claro que no sabes cuál es tu sitio Nos hemos ganado el poder Nosotros le hemos dado a la gran ciudad de Gotham toda su grandeza Nosotros somos sus protectores Vosotros solo murciélagos Y los muros devoran murciélagos Nosotros no podemos hacer nada ¡Vamos! Estaba extrayendo un mineral extraño que se llama Dionésium, que me recuerda a... ¡Campanario! ¡Se ha cortado! ¡Mierda! ¡He perdido la señal! Tardas muchísimo en hacer las tareas más simples. Ya hablaremos. Ven a buscarme. Tribunal de los Búhos vigila. Entre los muros de Gotham. Acechan en cada sombra. Y a todos nos gobiernan. Sabías que daríamos con ellos. Esperabas que nos jugáramos el cuello nosotros. Cuando aún era parte de la Liga, observamos la evolución del tribunal en Gotham. Ahora ya sabes que la ciudad está podrida. Extraen un mineral llamado Dionésium. Y a mí me huele a que es agua del Pozo de Lázaro. Un pobre sustituto del auténtico milagro. Un extracto contaminado. El tribunal lleva siglos buscando la fuente de la juventud. Pero lo único que han creado es monstruos inmortales. Así que usan el Dionésium para crear las garras. ¡Qué cosas! ¿Por qué la Liga no se alía con el tribunal? Le podrían dar ese pringue verde a cambio de unas cuantas garras sin voluntad. Incluso en su deplorable estado actual, la Liga jamás habría sido capaz de caer tan bajo. Y la codicia y la corrupción del tribunal impiden que sea capaz de dominar los secretos de los pozos de Lázaro. Habéis convertido una reacción química en una especie de... ...seudo-ritual sagrado. ¡Oh! ¡Qué palabras tan duras! Esa ceremonia... ...te devolvió la vida, Jason. Sabía que fuiste tú, Talia. El Pozo me dejó los sesos fritos, pero aún soy un buen detective. Supongo que era demasiado esperar gratitud a cambio de una segunda oportunidad. Con todo lo que me has jodido, no te debo nada. Sin Bruce, el tribunal no ha dejado de crecer. La Liga de las Sombras arrasará a Gotham a menos que vosotros silenciéis al tribunal. ¡Déjate de acertijos de mierda! ¿Quieres que acabemos con la voz para que la Liga deje Gotham en paz? ¿Y tú qué sacas de esto? No. Haré lo que pueda para distraer a la Liga. Te despejaré el camino al tribunal de los fúos. ¡Eh, Alfred! ¿Hay algo en los registros de la ciudad? Pues no. Según los permisos de la ciudad, no ha habido minería en Gotham City desde que se completó el cauldron. A juzgar por lo que vimos anoche, ahí llevan excavando varios siglos. Escucha esto, Alfred. Babs se ha restaurado algunas grabaciones del tribunal. El Dionésium devolvió la vida a las garras. Algo así. El Dionésium solo se parece al agua del Pozo de Lázaro. Devuelve las funciones motoras. Pero la personalidad desaparece. Oye, ¿qué es exactamente una garra? ¿Una especie de zombi asesino salvaje? Hemos visto cosas más raras. Creo. ¿Zombi salvaje? Algo como Jason, ¿no? Aún reconozco esa voz. La anciana es Constance Cobblepot, estoy seguro. ¿Y los demás? Es más difícil saberlo. Si los oyese en persona... En persona. Tim, pon las ondas en la pantalla. Cuesta encontrar una concordancia con el daño y la modulación de voz. A lo mejor el sistema podría conseguirlo si... Comparamos lo que tenemos con las voces reales. Genial. Pero ¿cómo encontramos a estos capullos? Dos palabras. Hotel Lurchard. La Mascarada. El evento de la temporada. Este año, dedicada al amo Bruce. Los ricos de Gotham se disfrazan de almas caritativas. Ha ido varias veces. Lo peorcito de Gotham. Con toda la élite de Gotham junta, habrá mucha seguridad en la Mascarada. Descubrir sus planes podría suponer una gran ventaja. Modificaré las máscaras para grabar sonido a distancia. Si conseguimos encontrar un punto elevado, podríamos llegar a ponerles cara a estas voces misteriosas. Va a ser una pasada de fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!